El verano llegó con todo, ya estamos viviendo los días de calorcito, por eso nos vinimos a Imagen Fior, en la subversal de calle Novo Ya, que se llama Lipa, para conocer todas las novedades. En este local vas a encontrar gran variedad de trajes de baño, bikinis y también enterizas para mujeres con diseños que están buenísimos, pero también para las más chiquitas, desde el talle 4 al 18, vas a encontrar las mallas que más les gustan, mucho color, estampados y diseños súper originales. Atención mamás, acá también vas a encontrar las camisetas con protección. ¡Gracias! ¡Gracias! Si estás armando el bolso para irte de vacaciones, no te puede faltar un lindo pijama. Acá en Imagen Fior tienen muchísimas opciones para todas las ciudades frescos y súper cómodos. No podés dejar pasar esta promo durante todo el mes de diciembre y además también en enero, 30% de descuento con cualquier forma de pago y hasta 3 cuotas sin interés, para aprovechar preciazos en todas las prendas. Pasá por Imagen Fior, este local súper moderno donde vamos a encontrar las camisetas. vas a encontrar ropa deportiva, lencería y también mallas para disfrutar a pleno la temporada. ¡Gracias!